A continuación con Ciudad Capital Clasificación A Apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ciudad Capital Un programa con expertos en diferentes áreas Enfocado en gestionar las necesidades, prioridades y expectativas de los habitantes de Quito Para que sean vinculadas al desarrollo Con la conducción de la abogada Jessica Jaramillo Amigos y amigas, buenas tardes, casi noches Gracias por seguir en sintonía de Telesucesos y de Ciudad Capital El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la ciudad Que tiene que ver con las quebradas de Quito Deseamos de antemano que tengan un inicio de año excelente Cargado de energía positiva Y que este 2022 podamos cumplir cada uno de nuestros sueños y de nuestros anhelos Y este año creemos y declaramos que será de éxito y de victoria para todos Esta es una nueva emisión de Ciudad Capital Y antes de ir a nuestro primer segmento queremos recordarles que pueden seguirnos a través de Facebook Ciudad Capital, Fundación Contra la Violencia Twitter Ciudad Capital, Fundación Contra la Violencia Y nuestra página web www.ciudadcapital.es Así como pueden escuchar y mirar nuestros programas a través de YouTube HD El día de hoy vamos entonces a empezar con nuestro segmento de Cámara Rodante Hola mis chuchas, soy Juliana y esta es la Cámara Rodante de Ciudad Capital Hoy vamos a preguntar a la gente respecto a las quebradas Acompáñenme ¿Qué opina respecto a las quebradas? ¿A las quebradas? Bueno, antes era un ícono pues aquí especialmente la quebrada de Jerusalén Que atravesaba todo lo que es el barrio histórico y ese popular que es la Ronda ¿Qué afectaciones cree que tiene las quebradas para la gente, para la vivienda? Mire, lo que está pasando es la realidad Votamos todo tipo de basuras, votamos hasta animales muertos Y eso es muy perjudicial para la salud de toda la ciudadanía en general Especialmente los que viven alrededor de ellas Si formara parte del municipio, ¿qué soluciones tomaría? Bueno, solución es primero educar y concientizar a la gente que tenemos que amar nuestro planeta Tiene que tomar cartas en el asunto el alcalde, pues por ese lado Tiene que arreglar todas esas quebradas, todos los deslaves, la gente que vive allá arriba en los pueblos Tiene que, el alcalde, el presidente, tienen que tomar cuenta, no esperar que pase algo grave Para que recién tomen cuenta manos en el asunto Son muy peligrosas, porque se cae ahí la gente, mucho He pedido ayuda para que nos hagan el muro, pero nunca llega a echar el municipio Bastantes problemas porque pueden esconderse los bandidos, pueden esconderse en esas quebradas Hay a veces que ponen un puente para que la gente pueda pasar de otras casas a otras casas Entonces, ustedes de pronto en la tarde, en la mañana o en la noche Más peligrosas, asaltan, les matan En las quebradas también pueden, también, asesinatos, esconden a la gente ahí para que nadie se dé cuenta Deberían tener, deberían tener más ambiental porque no está muy De las partes de las quebradas de aquí no les cuidan O sea, no hay mucha protección, botan la basura, no hay control Ciudad capital Ciudad capital Ciudad capital Ciudad capital Ciudad capital Bueno, realmente hemos escuchado cuál es el sentir de los quiteños y las quiteñas Respecto del sistema de quebradas o de las quebradas que están alrededor de nuestra ciudad Y precisamente para hablar de la crítica situación de este sector Es que hemos invitado a una persona que es muy importante en esta lucha Y que representa al colectivo sobre las quebradas de Quito Así que para este segmento de diálogo ciudadano hemos invitado a Estefanía Pavón Ella es presidenta del colectivo vigilantes de la quebrada Carretas Para que nos cuente la situación en la que viven quienes están alrededor de esta problemática Pero también es una situación que cruza toda la ciudad, ¿no? Creo que es un problema de la ciudad en general Estefanía, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias, Jessy, por haberme invitado, por escucharnos Y tener este espacio para que toda la comunidad Todas las personas que nos están viendo entiendan la situación Realmente la situación es muy grave En parte de la quebrada Carretas Somos 98 periodos que están afectados Tenemos hace 18 años, vamos en la lucha Realmente las quebradas se han convertido en alcantarillado a cielo abierto Y esta es la realidad no solo de Carretas Es Caupicho y La Locke y Tumbe Entonces, si esto no se detiene ahora Van a haber muchos problemas más en el futuro Bueno, ¿y cuál es la solución que ha dado el municipio Ante las múltiples quejas que ustedes han interpuesto? Porque no está de más señalarle a la ciudadanía Que Estefanía junto a otros vecinos y vecinas Vienen luchando permanentemente Para que la administración municipal les dé una respuesta ¿Qué es lo que ustedes han encontrado en función de la administración? Nosotros actualmente tenemos dos declaraciones de emergencia Tenemos en la parte norte y en la parte sur Pero todo ha quedado en papeles Siguen proponiéndonos un plan Siguen estudios hace 5, 10 años En diferentes quebradas vamos 10, 20, 30, 40 años Y siguen proponiendo que tenemos que seguir continuando con los estudios Y la realidad es que las casas se siguen acercando más al abismo Pedimos soluciones Lo que hemos tenido aquí en resumen es un desfile de autoridades Porque no hay ninguna solución ¿Y este desfile de autoridades es desde cuándo Estefanía? ¿Y cuáles son las respuestas que ustedes quieren tener? Nosotros lo que queremos es que nos cumplan la hoja de ruta Puntualmente en el Cabrada Carreta nos han ofrecido el proyecto de los interceptores Hace 5 años supuestamente existe este proyecto Nos han dicho que no existe, que no hay recursos, que ya se ejecutó Y ahora nos dijeron que tenemos que volver a esperar la actualización Entonces lo que nosotros esperamos es que sea la hoja de ruta que nos presenten Que se cumpla Y no nos sigan aplazando diciendo que bueno, esperemos un año más Que pasó algún problema Queremos que la hoja de ruta se cumpla Y que tomen prioridad las quebradas que están acercándose más al abismo Hay casas que están de 1 a 2 metros Tenemos fundaciones, tenemos la prolongación de la Simón Bolívar Entonces la situación es sumamente grave No podemos esperar La cuestión no es de que esperen, esperen La necesidad, tenemos necesidad y tienen que actuar ahora ¿Y cuál es la dependencia del municipio a la que le corresponde el tema de las quebradas? Porque claro, cuando hablamos de municipio estamos hablando de en general, ¿no es cierto? Toda la administración Pero, ¿quién es específicamente el departamento, técnico, la empresa, pública O quiénes son los que están alrededor de esto? Esa es una muy buena pregunta que nosotros siempre nos estamos cuestionando Porque siempre hacemos esa pregunta y nadie es responsable Nadie tiene competencias Esos son los problemas gravísimos que tenemos aquí en las quebradas Porque nadie asume su responsabilidad Pero para arrojar escombros, para arrojar aguas servidas Todo tiene competencia de MAP Para eso sí hay competencia Pero para una solución Nadie quiere dar una solución Y se lanza en la pelotita la una, la otra Actualmente está la Secretaría de Seguridad liderando Pero no vemos cambios No vemos acciones Vemos simplemente que siguen aplazando, aplazando Y no hay soluciones ¿Y qué ha dicho la Secretaría de Seguridad al respecto? En el punto del río Monjas crearon un plan de emergencia Que se demoraron un mes ¿Y cuál fue el resultado? Que tenemos que seguir esperando Que los estudios continúan El próximo año en el punto de la quebrada carreta Es el proyecto de los interceptores El famoso proyecto de los interceptores Que tanto nos engañan Que continúen estudios ¿Qué significa esto de los interceptores? Para que la gente un poco nos entienda O sea, claro, técnicamente debe ser algún elemento importante Pero ¿qué significa para que la gente nos entienda? El proyecto de los interceptores consiste en recopilar Toda el agua de la quebrada Por medio de un tubo Entonces esto va a dar el inicio a la solución Porque no es realmente la solución Nosotros tenemos diferentes problemas Socavamientos Tenemos cascadas Tenemos todo tipo de problemas Entonces los interceptores En resumen Van a recopilar toda el agua que tenemos en las quebradas Y van a llevar al famoso proyecto Vindobona Ya, y ese proyecto Vindobona Entendemos que ha tenido una serie de problemas Aunque es una buena idea Y ha sido una buena idea Lamentablemente también ha estado contaminado Por los temas que tienen que ver con corrupción Y que seguramente lo sabremos más adelante Pero ¿qué es lo que esperamos? ¿O qué crees tú que debemos esperar los ciudadanos? Porque me comentabas que ya se están organizando Que incluso has tenido tu contacto Y estás liderando ya otros sectores de la ciudad ¿Cómo va eso? Sí, nosotros actualmente ya tenemos otro colectivo Que se llama Colectivo Luchando por las Quebradas Aquí estamos en unión varias quebradas Estamos Caupicho, Ilaló, Quitumbe, Pomásquil Carretas, Carcelén Entonces estamos El objetivo es unirnos entre todos Conseguir resultados Y que no nos sigan engañando Porque algo que realmente nos molesta Y bueno, para nosotros Es una lástima saber decir esto Pero aquí en el municipio es normal En el tema de las quebradas que nos engañen Porque hemos encontrado los problemas De que lo que le dicen a Carreta Le dicen a Colectivo No trabajamos porque estamos en la quebrada acá Entonces es una serie de mentiras Que no llegan a algo bueno Entonces el objetivo es unirnos ¿Y qué es lo que esperamos? Primero lo que estamos pidiendo Es que se cree un equipo especializado En el cuidado de las quebradas Segundo, que se cree un nuevo uso de suelo Para el tema de las quebradas Y tercero, también que controlen El tema de las construcciones Porque así como nosotros estamos en problemas Ahí frente a mí Hay una nueva organización Que vienen 880 lotes No tienen dónde descargar Y claro, entonces ellos lo que necesitan Descargar es el sistema de alcantarizados Sí, no tienen dónde No tienen un sistema Y eso es EMAPS EMAPS, claro Y ojo que la gran mayoría De construcciones nuevas Que se han dado en pandemia En estos tiempos Tienen todos los permisos No hay ningún problema Entonces es una contradicción El municipio pide que no Nos quieren expropiar Nos quieren sancionar Y frente a nosotros Están permitiendo más construcciones Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Cómo podemos pedir Que nos den soluciones Si son parte del mismo problema Las mismas autoridades? Por eso necesitamos Un equipo especializado Que entienda Y sepa cómo manejar estos problemas Ahora, ¿qué dicen los administradores zonales? Porque se supone que cada administración zonal Tiene que hacerse cargo del territorio Y yo he visto por ahí Algunos administradores zonales Que seguramente están ya de precandidatos ¿No? Como ya lo conocemos Pero, ¿cuál es la solución que están dando? ¿Para qué están sentados En las administraciones zonales Si no están atendiendo Las necesidades de la gente? Nos dicen simplemente Que ellos no pueden tomar decisiones Que ellos están esperando Las órdenes de la parte de arriba Pero si la parte de arriba No tiene conocimiento No sabe lo que está sucediendo ¿Cómo van a tomar decisiones? Claro, es decir Lo primero que deberíamos tener Es el famoso estudio técnico Que ya debería estar hecho Tantos años en las mismas condiciones Ya debería la EMAPS O cualquier instancia metropolitana Aunque sea una cuestión de riesgos Porque también aquí Hay una situación de riesgo En donde está No solamente un riesgo De carácter estructural En el caso de las viviendas De la quebrada Carretas Sino también hay riesgos ambientales Lo que decían los vecinos Hace un poco El riesgo ambiental De que hay basura Alrededor de las quebradas Se arroja basura Se arrojan animales muertos Nos decían también Vecinos, vecinas Y también puede ser un poco Que preocupa por el tema De la delincuencia Entonces realmente Esto es un problema estructural Y tienen que darse Soluciones estructurales ¿Qué le dirías tú Por ejemplo Al alcalde de Quito Si estuvieras aquí al frente? Yo quisiera Señor alcalde Decirle que nuevamente Realice un equipo especializado Necesitamos conformar Un equipo especializado Porque muchos técnicos Que han ido A las quebradas Nos dicen Bueno, el problema Son las aguas pluviales Y esa no es la verdad Nosotros como comunidad Sabemos cuál es el problema Sabemos qué es lo que está sucediendo Pedimos primero Un equipo especializado Para poder avanzar Porque si seguimos Con el primer Con el mismo equipo No vamos a poder avanzar Y que se entienda Que no es sólo El tema del daño A las personas El daño A una vida digna El daño A tener A una El derecho A un ambiente sano Esto tenemos También el problema De la contaminación Tenemos de diferentes Quebradas Colores De descargas Rojas Azul Amarillas Lomas De todos los colores Tenemos Aparte del daño A la vida digna También tenemos El derecho A un ambiente sano Entonces pedimos Que todos los problemas Que se tienen Den una solución No vean sólo uno Como lo que hacen siempre Ponen un poco De piedras en un lugar Y qué es lo que hacen Cogen y mandan El problema A otro punto Entonces pedimos Una solución integral Que beneficie a todas las personas Y que perdure Y a toda la ciudad A toda la ciudad Porque Quito No nos olvidemos Es una ciudad Que está sentada Sobre quebradas Y en algunos casos Ha habido ya intervención Desde algunos sectores En otras administraciones Decimos que Quito Tiene un retraso Más o menos De 15 años Realmente En todo lo que Lo que ha podido Desarrollar en 15 años Más bien Quito ha retrocedido Y el sistema De quebradas Es un elemento estructural No solamente Para las familias Que están alrededor Sino para el futuro Para la proyección Por ejemplo De algunos planes De vivienda Cómo está tratando El tema de MAPS Todo el sistema De alcantarillado Y agua potable La contaminación Ambiental que está ahí Así que Hacemos desde este espacio Un llamado urgente Y necesario Muy necesario Al municipio de Quito Al gerente De la MAPS Y a los diferentes Espacios De la administración Municipal Pero principalmente Al alcalde Metropolitano Para que se dé El tiempo Y vea Y evalúe Realmente Lo que está sucediendo En esta situación En estos sectores En estos territorios Y recuerde Que este es un alcalde Encargado Y que debería Precisamente Estar tratando De resolver Los problemas Estructurales De Quito Estefanía Si la gente Quiere ubicarte Si hay otras personas Que quieren sumarse A esta lucha ¿Cómo podrían Contactarse contigo? Nosotros estamos En algunas redes Estamos en Facebook Como el colectivo Luchando por las quebradas También estamos Con la quebrada Carretas en peligro También estamos En Twitter Como quebrada carretas Entonces Con gusto Yo estoy a las órdenes No simplemente Aquí Es una acción Que necesitamos Que conformen Toda la comunidad No solo a denunciar También recuerden Que es parte De nosotros Como quiteños Cuidar las quebradas ¿Cuántas familias Más o menos Estarían en riesgo Por esta situación? En el río Monjas Somos 18 mil afectados 18 mil afectados Para que un poco La gente se ubique El río Monjas Es más o menos ¿Qué sectores? Tengan una idea Desde el condado Shopping Hasta el sector De La Pampa Entonces Son 17 kilómetros Que están afectados Solo en el río Monjas Porque si nos vamos Para el sur Para los valles Son muchísimos más afectados Otro dato En Caupicho Tenemos 386 Predios afectados 386 ¿Cuáles son las afectaciones? Estructurales Viviendas De todo tipo tenemos Tenemos la afectación A bienes privados Bienes públicos Tenemos puentes Tenemos como les dice Fundaciones Tenemos de todo tipo De afectaciones Bueno Y lamentablemente Si es que no tenemos Una solución estructural No vamos a poder Darle una mejor calidad De vida A quienes están Alrededor 18 mil familias Es un número importante Y es un número Que debe considerarlo A la administración municipal Y también En el sistema De gestión de riesgos A fin de que podamos Tener mejores condiciones De habitabilidad En estos minutos finales De tu intervención Estefanía Yo quisiera Que tú puedas Dirigirte A quienes nos están Escuchando A la gente En términos generales De cómo pueden sumarse De cómo pueden sumarse A esta lucha Por mejorar Que albergan Tanto flora y fauna Ecuador Siendo un paraíso Si no lo cuidamos Nosotros Se va a destruir Entonces pido A todas las autoridades Y a los vecinos Que nos estén escuchando Que tengan conciencia Del medio ambiente Tenemos un solo planeta Y que no sigan diciendo Que no hay solución Si el hombre Llegó a la luna ¿Por qué decir Que en el tema A las quebradas No hay una solución? Muchísimas gracias Querida Estefanía Por tu mensaje Por tus palabras finales Este es un espacio Precisamente En donde vamos A darle voz A los ciudadanos Y a quienes están viviendo Quizá esta afectación real Para que se sumen A esta lucha Y podamos exigir Soluciones urgentes Y necesarias Para este sector No solamente En la quebrada Carretas Sino también En las diferentes quebradas Que están Los habitantes De los diferentes sectores Que están alrededor De quebradas En la ciudad de Quito Así que regresamos Inmediatamente Con nuestro segmento El héroe En este caso La heroína ciudadana Bueno Hemos retornado Con nuestro segmento El héroe ciudadano En este caso Ya les dije Estamos con una Heroína ciudadana Nos acompaña En los estudios La abogada Nathalie Escaleras A quien elegimos Como nuestra heroína ciudadana El día de hoy Por la defensa Los intereses De los habitantes De Alangasí Pero también También quiero decirles Que ella ha estado Muy pendiente De los derechos De las mujeres Ha estado peleando Por el tema De la violencia política Y como no No Intentar Que no nos vulneren A las mujeres En los espacios políticos Y también es importante Decir que ella Está representando El día de hoy A la ruralidad Es decir A quienes están En las parroquias rurales De Quito Que muchas de las veces No son consideradas Nathalie Bienvenida Muchas gracias Por estar aquí Y cuéntanos Un poquito De tu vida Eso es lo que más Queremos saber realmente Muchísimas gracias Jessica Es un honor para mí Compartir este espacio Contigo Porque realmente Creo que tú vienes Desempeñando también Un gran trabajo Y como mujeres Debemos estarnos Respaldando Justamente En esto que Yo digo Dejar atrás Lo mismo de siempre Y darle un giro Un cambio Positivo Con ideas Con personas Que somos capaces De trabajar Y de servir realmente A nuestra ciudad Creo que eso Le hace mucha falta Y en este sentido Ahora que estoy Como presidenta También del GAT Parroquial de Langací He tenido esta oportunidad De palpar esta realidad Lamentablemente Siempre A las parroquias rurales Nos ponen Como la última Rueda del coche Por último Muchas veces Nos dicen Que no tenemos Ni derechos Y que es más Ni siquiera Exijamos nuestros derechos ¿Cómo puede ser posible Que dentro de la sociedad Que actualmente Estamos viviendo En una defensa Realmente de derechos Se nos quiera Tratar de callar De silenciar Eso es algo Que definitivamente Yo no lo he permitido Y más bien He levantado la voz No solamente por Alangací Sino también Por la ruralidad En general Hoy por hoy Estamos también Con un problema Bastante serio Que son las tarifas De transporte público Y esta es una de las cosas Que hasta el momento Simplemente Y que pena decirlo Pero nos han visto la cara Nos hablaron De unas mesas de trabajo En las que supuestamente Se iba a tomar decisiones No lo han hecho Hasta ahora No existe esta voluntad política Y que pena decirlo Porque claro Cuando se necesitan votos Ahí si ofrecen ¿No? Todo Pero cuando realmente Es hora de trabajar Y servir Ahí si se empiezan A dar muchas vueltas Y la verdad Es que ya no estamos En un momento En el Para poder Seguir postergando Las cosas Los cambios son ahora Y nosotros Como autoridades Que podemos generarlo En eso estamos Gestionando soluciones Gestionando cambios Esperamos que este problema Se resuelva Porque no afecta A una ni a dos personas Querida Jessica Afecta a más de Un millón y medio De habitantes De la ruralidad Y claro Ahora el problema Tal vez no es tan grande Porque apenas Nos está tocando A tres parroquias Que es la Merced Guangopolo Y Alangasí Por el tema De cooperativa Termas Turis Pero más adelante Ya van a empezar Otros problemas Más grandes En donde la tarifa Realmente No se duplica Ni se triplica Llega hasta el 100% O sea es un tema ¿Cuánto más o menos Cuesta el pasaje Para quien vive En Guangopolo Por ejemplo Por ejemplo Bueno en Guangopolo Está la tarifa De 40 centavos 45 centavos Pero actualmente Está ya 65, 70 Por ejemplo Para Pintac Que antes también Se pagaba 45, 50 Ahora está ya En 90 centavos En el caso de Alangasí Estaba 35 En el Tingo Por ejemplo 40 Y así mismo Están cobrando 55, 60, 80 Y el problema De esto Es que cuando El usuario Que está en el transporte Les dice Pero ¿Por qué Nos cobran de esta manera? Bueno Entonces simplemente Si no quiere utilizar Retírese de aquí Ese tipo de trato Por parte De los operadores De En este caso De transporte No es el adecuado No es humano Además claro Aquí hay un problema grave Porque afecta A la economía familiar Habrá gente Que no tiene recursos O que no tiene Vehículo propio Y tiene que irse En un bus De transporte público Efectivamente Y es necesario señalar Claro Obviamente Defienden Diciendo que Ha llevado más de un año Este estudio Pero nadie Los ha visto en territorio Haciendo estos cálculos Suben la tarifa Simplemente En la ordenanza Está esta normativa Que a través del kilómetro Kilómetro Va subiendo la tarifa Va subiendo Y esto realmente No refleja la realidad A nosotros nos pasa De Angamarca Al Tingo No existe un kilómetro De distancia Y sin embargo La tarifa es diferente ¿Pero qué es responsabilidad De esto de controlar? ¿De la Agencia Metropolitana De Tránsito? ¿De la Agencia de Control? ¿De el Consejo? No, Secretaría de Movilidad Secretaría de Movilidad Que hizo este estudio Para que se pudiera Dar esta ordenanza Y que lamentablemente No tomaron en cuenta Sino un gran proyecto Un gran proyecto Que no llega a la ruralidad Como es el Metro de Quito Así es En base a estos parámetros Del Metro de Quito Es que toman la decisión De establecer unas nuevas tarifas Y nos dicen Bueno, sí Realmente hay un Apenas una tarifa De un 30% Que se sube Mentira No es así Como les menciono Ya las cifras Llegan hasta el 100% Del incremento Y el problema Es que La capacidad adquisitiva De las personas De las parroquias rurales No otorga aquello ¿No? O sea, nosotros antes Con un dólar Podíamos ir y venir De la ciudad de Quito Ahora ya no Y tomen en cuenta Que son familias De 5 o 6 integrantes Que a diario Tienen que movilizarse Obviamente El sueldo básico No ha subido Más que 25 dólares Y bueno, a partir De este año ¿No? Pero la canasta básica Todo encarece realmente No pueden llegar A este punto Y encima Que hay una cuestión Muy grave Que sí es importante Aclarar Para que las cooperativas Sean autorizadas Al alza De las tarifas Tienen que cumplir Parámetros Y parámetros De calidad Que la misma ordenanza Lo establece Uno de esos parámetros Es justamente La atención Al usuario La buena atención La calidad Del servicio Así es Imagínate Si tenemos A operadores Que no respetan Las paradas Que no hay controles De bioseguridad Eso es en general ¿No? Exacto Y que además Maltratan al usuario A diario Tenemos videos Tenemos fotografías Tenemos evidencia Y sin embargo La Secretaría de Movilidad Autorizó El alza de las tarifas ¿No? Entonces esto es grave No estamos en contra Del alza de las tarifas Consideramos que efectivamente Hay que levantar Las tarifas Porque también Los señores transportistas Necesitan recuperar La inversión Que les hicieron hacer Pero que no sea Realmente tan excesiva Y que no se ajuste A la realidad De la ruralidad Bueno Vamos finalizando Con Natalie Realmente es un gusto Poder estar contigo A mí me gustaría Que en estos dos minutitos Últimos podamos hablar De algo muy importante Es que ¿Cómo es Natalie Como persona? Natalie Sabemos que es mamá Que también ha sido artista Que es abogada Cuéntanos en dos minutitos ¿Cómo ha sido tu vida? Y también ¿Cuál es tu mensaje final Para este año nuevo? Para quienes nos están mirando Bueno Realmente mira A mí me gusta Desde siempre Me ha gustado el servicio A la colectividad Creo que la música Ha sido para mí Algo muy importante Porque me ha permitido Tener este enlace ¿No? Y ahora Dentro de mis funciones Como autoridad Ya dentro de la política También me ha gustado Manejarme dentro de esto De esta unión De ir a territorio De conocer la problemática Si tú no la vives No puedes No la puedes defender Exactamente Entonces Yo me caracterizo Por eso realmente Soy parte de ese pueblo Nací Crecí Y seguiré siendo parte De ese pueblo Seguiré también Con mis actividades Artísticas Desde luego Pero ahora En esta oportunidad De servir ¿Y qué les puedo decir? De que Si existimos personas Que tenemos buenas intenciones Políticamente hablando Y que queremos servir De verdad Pero buenas acciones también No son intenciones Exactamente Intenciones y acciones En la parroquia Así brevemente Yo te hablo De cambios Que han sido visibles Y que todavía Tenemos muchos proyectos más Gestiones que las he venido haciendo Puertas se cierran Puertas se abren Pero que no he decaído en aquello Estoy para defender Los derechos de todos Y voy a seguir trabajando En este proceso Porque creo que Todos nos merecemos Una mejor calidad de vida Digámosle Yo creo que ya es hora A los mismos de siempre Como que Darles el paso Ya han servido Ya han servido Ya se han servido Exacto Pero ahora creo que es El tiempo Justamente Jessica De que llegue la juventud Las nuevas ideas Los profesionales Los que sí de verdad Queremos servir Muchísimas gracias Natalie Con ese mensaje final Nos vamos Sin dejar de desearles A ustedes Quienes cada lunes Se conectan con Ciudad Capital Desearles un excelente año 2022 Y recuerden esto De que Quien no vive Para servir Simple y sencillamente No sirve Así que Vamos a tratar De conseguir Esos sueños Esos anhelos Y vamos a trabajar Por un mundo mejor Por una ciudad mejor Por una parroquia mejor Y por una localidad Y una calidad de vida mejor Para todos y todas Muchísimas gracias Nos vemos la siguiente semana Las opiniones vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF Presentó Ciudad Capital Un programa con expertos En diferentes áreas Enfocado en gestionar Las necesidades Prioridades Y expectativas De los habitantes De Quito Para que sean Vinculadas al desarrollo Con la conducción De la abogada Jessica Jaramillo Gracias a todos Gracias.